porque el béisbol si se juega están defendiendo el béisbol y están pasando por altos que ahora mismo se está jugando la liga mayor profesional yo estoy defendiendo el béisbol venezolano es béisbol venezolano es béisbol venezolano ¿a cuántos jugadores conoces tú de senadores de Caracas? de senadores de Caracas tú ni siquiera sabías 5 segundos que existía ese equipo terminó el debate muchacho muchas gracias no, no, es que mira hola, 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 ¿qué tal? amigos, bienvenidos a una transmisión más de Vino Talks el tema del video o de la transmisión de hoy amigos y amigas es hablar, debatir, reflexionar sobre si Venezuela es un país de béisbol o de fútbol usted rápidamente dirá ah no, pero es que Venezuela es de béisbol porque todo el mundo se la pasa hablando de béisbol MLB, la LBBP tal, pim pum pam eso, todo eso, todo lo que usted quiera pero resulta que las generaciones van avanzando van cambiando van creciendo y ahora los jóvenes también los escuchamos hablar de fútbol hablar de básquet hablar de la Kings League hablar de Minecraft de todo un poquito entonces estamos aquí pues precisamente para hablar sobre si Venezuela es de béisbol todavía o está ya en esa transición hacia el fútbol o si está culminando esta transición Daniel así a bote pronto un titular con respecto a esto es o no es Venezuela de fútbol Venezuela es desde los últimos 30 años para acá es un país de fútbol y lo dejo con esta frase o más que una frase una reflexión usted ve en la calle usted ve en la calle y ve a los niños esos niños juegan fútbol o juegan béisbol que dice ya Nixon que lo veo como con ganas de hablar mira Venezuela es un país béisbolero un país béisbolero es el deporte que es más popular en Venezuela y es una verdad que no vamos a ocultar vemos el fútbol como un deporte con crecimiento que ha avanzado la selección ha traído mucho aporte pero a nivel de clubes no podemos negar que el béisbol sigue siendo el deporte más popular en Venezuela caso Magallanes caso Leones del Caracas caso Tigre de Aragua no es común o no es el equivalente conseguir este tipo de pasión en la fanaticada en el caso del fútbol el deporte más popular en Venezuela es el béisbol yo le quiero preguntar a Mario que opina de esto porque Mario por ejemplo todos aquí de hecho vemos fútbol vemos béisbol estamos todos en esa onda en varios deportes pero quiero saber Mario con tu gorra de béisbol y tu vestimenta de las águilas del Zulia siendo una de las caras de un canal de fútbol ¿verdad? ¿cuál es tu postura en este debate? ¿Venezuela es más de béisbol o es de fútbol? es que es complicado para mí es complicado decirlo ¿por qué? porque yo me crié jugando béisbol mi familia parte de mi familia jugó béisbol en nivel amateur entonces para mí es complicado decir cuál es más pero sí estoy muy muy de acuerdo con Daniel en que hay muchos niños jugando en las calles fútbol callejero pero lamentablemente en el éxito lo lleva el béisbol por eso yo creo que Venezuela es un país béisbol Leo si hablamos de tradición se puede entender que el deporte de tradición de Venezuela es el béisbol pero creo que esa tradición está cambiando no sé si eso es lo que te parece a ti particularmente pero te pregunto ¿qué tanto puede influir el tema de la crianza en ser fanático de un deporte u otro? a ver yo digo algo yo soy una persona amante del fútbol y que siempre va a defender al fútbol a capa y espada pero no puedo taparme los ojos y venir a decir que Venezuela históricamente igual hoy en día es otra cosa pero en la historia de deporte en el país decir que el fútbol es el primer deporte porque sería una mentira del tamaño de una casa es sin duda el béisbol el deporte que desde niño siempre nos dicen Caracas Magallanes al menos yo que no vivo en un estado donde haya un equipo siempre es Caracas Magallanes hay canciones hay películas todo relacionado al béisbol la cultura pop venezolana está relacionada al béisbol no hay un tú le preguntas a cualquier venezolano del Tamacuro de Aracuy que te diga los ocho equipos del béisbol y te los va a decir se lo preguntas a un venezolano en Huarico en Cogedes que te diga cinco equipos del FUCB y si te nombra Caracas y Altachira vas ganando ¿es béisbolero el país? al menos hasta hoy yo creo que va en crecimiento el fútbol y el día que Venezuela clasifique un mundial y se acomode el FUCB igual la cosa se empareja pero hoy en día el país es béisbolero yo lo que digo es que igual el país tiene la discusión respecto al béisbol tiene un punto a favor es que el país el dialecto normalmente tiene que ver con cosas de béisbol por ejemplo a veces decimos si estás en una dificultad o estás en una situación de indecisión estoy en 3 y 2 no hace muchas referencias al béisbol esa parte yo te la puedo comprar esta de ponchado yo esa yo esa yo esa te la puedo comprar eso todo eso te la puedo comprar porque porque es así pero yo poco a poco estoy notando como va cambiando el dialecto porque ahora ya no te dicen pichame una ahí sino te dicen tirame un centro y por eso es que también sale el debate no sé si Daniel tiene algo que aportar con respecto a esto porque yo creo que también el tema de que el fútbol se meta en la cultura venezolana es algo progresivo poco a poco pero lo hace y no solamente con el deporte nacional sino internacional yo quería dar es que si tú sales a la calle y tú preguntas por 10 jugadores de fútbol a nivel profesional 10 solamente 10 estoy seguro que tú te vas al centro o a cualquier lado te lo van a decir te van a decir 10 jugadores populares hoy en día ahora 10 10 béisbolistas no creo que te digan 10 sinceramente es Venezuela estamos hablando del país béisbolero no creo que te digan 10 hace ese razonamiento yo creo que hace ese razonamiento con béisbolistas que no sean venezolanos y te la puedo comprar porque si son venezolanos no porque te pueden decir a Raes te pueden decir al Tuve te pueden decir incluso Cabrera que ya se retiró te pueden decir esos tres pero ya después el tema creo yo disculpen el tema creo yo primero estábamos hablando de dos peloteros que son súper icónicos aquí en el Zulia como como Arcelio León y Silvino Bracho yo no sabía quiénes eran pero por una cuestión de que realmente él ve más fútbol o sea él ve fútbol no ve tanto béisbol porque es que el béisbol no es es un debate disparejo porque el fútbol es mucho más comercial que el que el béisbol el béisbol está centralizado solamente en la MLB como la mayor liga entonces si es una desventaja para el béisbol en ese sentido el fútbol es mucho más amplio mucho más llamativo con mucha más audiencia está bien de ventaja está bien de ventaja no sé pero sobre lo que voy voy dame un momento sobre lo que Juvio Plano tiene lógica para el ámbito internacional y lo entiendo pero acá en Venezuela acá en Venezuela el deporte más popular sigue siendo el béisbol acá en Venezuela yo no estoy negando por ejemplo que equipos populares de fútbol de Europa Real Madrid y Barcelona en Venezuela los jóvenes lo conozcan pero en el grueso de la población venezolana el deporte que aún sigue siendo el más popular es el béisbol como deporte nacional aclaro claro igual ¿sabes que te doy te doy voy a poner una reflexión aquí para ver si aclaramos algo aquí porque yo por ejemplo pienso ok el país es identificado con el béisbol está bien listo perfecto de hecho ese es el estigma que tienen fuera del país también porque yo por ejemplo que estoy en otro país a la gente le sorprende que hablemos de fútbol por ejemplo entonces claro esa es la percepción general del público fuera pero yo lo que te puedo decir es que un punto que tiene el fútbol a favor muy a favor es que el fútbol es todo el año todo el año absolutamente todo el año y esa es digamos la ventaja que yo creo que tiene el fútbol delante del béisbol porque el béisbol tiene periodos muy definidos de cuando se juega por ejemplo la liga la lbbp en este caso se juega en cuatro meses cuatro meses y la mlb se juega en cinco o seis meses listo fue pero el fútbol está todo el año rodando y rodando y rodando y ahí es donde yo te puedo decir que tiene más presencia el fútbol a nivel de transmisión a nivel de evento en general entonces ya la cosa es es decir ok la gente que ve deporte en general te dice ah está jugando el Madrid ah está jugando el Barça pero cuando te comienzan a hablar de béisbol es en esa época que comienza el béisbol venezolano que te hablan con mucha intensidad y mucha efervescencia sí pero es muy poco el tiempo que dura en relación al fútbol es el periodo que se le da ese deporte y ahí sí estoy de acuerdo contigo el fútbol aprovecha mejor el periodo año para comercializar su producto allí se te apoyo completamente Mario yo considero que el tema basa en Venezuela porque en Venezuela hay ocho equipos y en ocho equipos no abarcan todo el territorio nacional sí Leo decime vale no te quería dejar terminar si quieres termina ya luego ok a diferencia a diferencia del béisbol el fútbol se juega prácticamente en todos los estados en todos los estados o sea pudiéramos quitar tres cuatro estados cuando mucho pero en el béisbol no la cosa importante o o el punto a favor del béisbol es que lamentablemente las divisas de béisbol tardan más en extinguirse o no se extinguen versus las divisas del fútbol que sí se extinguen claro complementando eso que dices por eso lo que quiero decir es que el principal responsable de que el fútbol en Venezuela porque sí lo que dice lo que dice J.B. y Daniel también es verdad cuando se juega un mundial en Venezuela el país sin que Venezuela vaya al mundial porque nunca ha ido el país se paraliza por completo para ver el mundial de fútbol cosa que no tiene sentido ya que tu país y la gente por ejemplo yo estoy en España la gente se sorprende cuando les digo eso porque me dicen ¿por qué si Davino Tinto no está en el mundial? y eso demuestra que el país quiere consumir fútbol pero ¿quién es el principal responsable de que pues la gente prefiera ver el béisbol o el baloncesto o cualquier otro deporte? pues la liga fútbol que es un desastre que no es un espectáculo para nadie y que pues el deporte que siempre nos han inculcado desde pequeño pues sigue siendo un espectáculo por más que a nivel internacional el béisbol el número de audiencias esté bajando y el fútbol siga subiendo más en Venezuela esto es una contradicción porque el béisbol sigue siendo el pasatiempo nacional como es conocido y el fútbol pues nada sigue siendo un desastre y la gente va a seguir Leo ¿cómo vas a decir que el pasatiempo nacional es el béisbol? nadie juega a béisbol en sus ratos libres nadie juega a béisbol en sus ratos libres nadie 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 me vas a decir que nunca jugaste chapita nadie no jugaste chapita nunca yo jugué chapita pero pero el problema realmente el problema realmente también de 10 veces que salí a jugar a la calle 9 fueron a jugar fútbol 9 fueron a jugar fútbol y una fue jugada chapita me parece me parece que el deporte que más se juega es el fútbol claro es fútbol exactamente sí pero no es la habilidad de todos el tema el tema Daniel el problema tuyo es que tú crees que tu reacción tu posición tu opinión es la que vale y no es así es la general no es la general no 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 a ver a ver la liga la liga mayor de béisbol yo quiero que me digan quién es quién jugó ayer porque yo lo vi yo lo estaba viendo quién jugó ayer a ver están defendiendo el fútbol pero es que nosotros no podemos nosotros no somos el común denominador del país aquí todos somos futboleros yo creo que Giannickson es el único que sigue el béisbol yo no lo sigo estoy diciendo a mí que en Venezuela si vos le preguntáis si vos le preguntáis a la gente cinco equipos la liga fútbol capaz no lo dice ok yo te puedo dar esa si me lo preguntáis a mí te lo digo todo perfecto vos estáis aquí en este debate quien jugó ayer un partido el que pasaron en Televen de liga mayor porque el béisbol si se juega no tengo ni idea están defendiendo el béisbol y están pasando por alto que ahora mismo se está jugando la liga mayor profesional yo estoy defendiendo el béisbol venezolano es béisbol venezolano es béisbol venezolano yo estoy comparando béisbol venezolano con fútbol venezolano las grandes ligas sería comparar con el Barcelona y el Real Madrid es béisbol venezolano la liga mayor ahorita se cuando la liga mayor a cuántos a cuántos jugadores conoces tú de senadores de Caracas de senadores de Caracas tú ni siquiera sabías hace cinco segundos que existía ese equipo terminó el debate muchachos muchas gracias yo quiero aportar algo a la conversación creo que hay algo que no hemos estamos ignorando y es que hay que empezar por el contexto histórico de por qué la gente cree que en Venezuela se juega más béisbol porque en su momento fue así recordemos que cuando vienen las petroleras estadounidenses a Venezuela instauran acá el béisbol y por eso es que el béisbol era una tradición acá sobre todo en el estado Zulia con equipos como Pastoras y Gavilanes donde era el fervor y donde habían muertos y habían barras y toda vaina antes de que existían las barras en el fútbol existían las barras de béisbol a quemar a caigo para que sepan para que sepan entonces en su momento el béisbol fue ya va quiero terminar mi punto en su momento el béisbol fue lo máximo en Venezuela pero poco a poco por el crecimiento del fútbol a nivel mundial obviamente tomó territorio en Venezuela y en su momento el fútbol nacional porque creo que ustedes no lo recuerdan estamos hablando al principio de los 2000 como hasta el 2010 2011 incluso yo me atrevería a decir como hasta el 2015 donde el récord de asistencia de la liga de fútbol superaba los millones de asistentes 2, 3 millones de asistentes y solamente les voy a decir algo ustedes que me están diciendo que el fútbol nacional no lo ve nadie les voy a dar los datos de la temporada pasada hasta la temporada 30 hasta la fecha 30 hasta la fecha 30 en el fútbol llegaron a ir 561 mil personas en la temporada regular del béisbol llegaron a ir 600 mil solamente 40 mil menos y recordemos que el béisbol se juega todos los días y el fútbol una vez a la semana en los fines de semana para que sepan el fútbol venezolano el que no ve nadie metió casi la misma cantidad de un béisbol que se juega todos los días por aquí tenemos participación de la gente tenemos aquí a Pepe que nos está haciendo un comentario que de hecho está haciendo varios comentarios primero saludando a Pepe saludando a José Pérez Carrasco saludando a Eli Vielma bienvenidos todos gracias por estar aquí y viene Pepe y nos comenta el fútbol venezolano ha crecido bastante en estos dos años y actualmente es más visto que el béisbol pero históricamente se lo lleva el béisbol por las visitas a través de la fanaticada del béisbol añade que van más gente que los fanáticos de un partido de fútbol solo el único que no supera la fanaticada del béisbol es a los partidos de la vinotinto que si va mucha gente y además también esa es otra yo no he visto a la selección de Benicel que el fútbol el monumental y él dice porque era antes más viral el béisbol que el fútbol solo que en ese momento le interesaba muy poco o los que le interesaban a los pocos que les gustaba el fútbol era la vinotinto yo creo que también ese es un cambio importante porque claro antes era la fiebre de vinotinto antes era que iba la vinotinto todo era vinotinto en cuanto a fútbol pero ahora se está pudiendo ver un crecimiento también en el apartado de la liga la liga local y entonces eso también aporta ya Nixon querías decir algo sí también iba a aportar que le recordemos que tú planteabas o leías el comentario hablando de la selección de fútbol que mete muchas fanaticadas cuando juegas pero recuerda que en el béisbol el tema selección no se mueve de la misma manera jugamos cada cuatro años en un clásico mundial y por lo general no se juega en Venezuela entonces allí no podríamos medir cuál sería el apoyo de la fanaticada venezolana a la selección nacional de béisbol que aún con todo que se jugó en Miami el último clásico mundial de béisbol el apoyo fue muy grande sería el mismo que nací en el Caribe eso está bien pero en Caracas ve la mira la Binotinto juega en San Cristóbal y llena la Binotinto juega en Maracaibo y llena la Binotinto juega en Caracas y llena en Cumaná en Puerto Ordaz en Puerto de la Cruz y llena la selección de béisbol va para Táchira y no llena la selección de béisbol va para Mérida y no llena y no llena y no llena no lo sabemos porque no hay un juego porque los ochos no ven béisbol los ochos no les gusta el béisbol no les gusta el béisbol no se juega béisbol ¿qué equipo de béisbol en Táchira? en Mérida en Apur no hay no hay en Barilla está poco escuchame si ese juego se juega en Valencia o en el estadio en la Blinconada por ejemplo ¿no entrarían personas? bueno depende pero yo no creo que sea la misma ya va no va a ser lo mismo ni la misma cantidad de gente ni la misma pasión que va a haber por la selección es más si el Monumental de Maturín si el Monumental de Maturín se pudiese jugar béisbol si se pudiese jugar béisbol en el Monumental de Maturín la selección de Venezuela no llena a ver el venezolano de por sí es farandulero ¿qué pasa? esto te hace le da una ventaja a los equipos por ejemplo Tiburones de la Guaya te trajo a Yaciel Puig tenía a Rona Lacuña mano el mejor pelotero posiblemente en los próximos años por muchos años de la MLB próximos a donde una vez lo digo eso no pasa eso no pasa por ejemplo en el fútbol no pasa ¿por qué? porque tenemos Chamo que Soteldo en su momento tenía un equipazo cuando Soteldo estaba en Zamora la Carolina siempre estaba llena ¿entienden? estaba Soteldo estaba Osorio cuando esos jugadores se consagran como el caso de Acuña que ya está consagrado porque Novato lo que sea ya llega consagrado a la Gran Liga cuando viene a jugar aquí representa un atractivo para el espectáculo entonces la gente va a ver el béisbol el béisbol es un deporte que se presta para el faranduleo es decir va a ir para un estadio y el 80% de las personas no saben qué está pasando y se paran en el momento que el de la voz dice no saben qué está pasando están tomando están comiendo es que el 90% del béisbol es pausa el 90% del béisbol es pausa es una cuestión de deporte ¿qué pasa? en el fútbol pasa lo mismo cuando viene la selección una cuestión de que viene Salomón Rondón Tomarrincón vienen las estrellas ahí obviamente se mueve esa gran masa en el fútbol primero es muy menospreciado segundo pasa por crisis cada cada tres años estamos en crisis más o menos y a veces la crisis dura cuatro años se recupera uno y vuelve otra crisis entonces lo que pasa es que también lo que tiene el fútbol en contra es que como son tantos equipos y son tantas dirigencias pues puede ser que exactamente Daniel el tema platica pero la platica y además que son varios equipos la ventaja que tiene el béisbol en este caso es que obviamente tiene bastante más tradición o sea calado en la afición mucho más pero también es que son ocho equipos son ocho personas ocho empresas pero son ocho equipos que juegan todos los días juegan todos los días lo que digo están mejor económicamente es porque son menos equipos esa es la parte de la que yo digo y mueven muchas millones de vacaciones no pasa nosotros no podemos contar con que pasamora un día llegue Jefferson Sotel no va a pasar no entiendes no va a pasar que al Caracas en algún momento va a venir no sé yo Guaridapa que va en crecimiento si viene es porque está en crisis Guaridapa porque le fue mal en Europa ¿me entienden? entonces ese es el punto en el béisbol los equipos que pagan a los peloteros que le pagan todos los millones que valen les están pagando en Estados Unidos los tipos vienen a jugar aquí y para el venezolano farandulero yo mismo yo soy venezolano estoy diciendo como que el venezolano es farandulero baja porque va a decir voy a ver a Ronald Acuña pasar a lo mismo pasar a lo mismo en el fútbol venezolano si pudiéramos tener nosotros a futbolistas que estén consagrados también eso sería es una panza Mario una pregunta si la liga de fútbol en vez de la cantidad de equipos que tuviese tuviese aproximadamente de 8 a 10 equipos y fuese un producto sostenible en el tiempo siguiéndome de la hipótesis que dijo Daniel en unos minutos yo considero que el fútbol entonces sería muchísimo más exitoso porque es o sea es quitar es querer tapar el sol con un dedo al decir que el fútbol no es más famoso que el béisbol por cantidad de partidos por cantidad de marketing por cantidad de cosa global en el en las estadísticas del de los deportes aproximadamente el béisbol es el sexto es el sexto deporte más visto obviamente sabemos quién es el primero estoy hablando de que el críquet que el rugby que el fútbol americano y que el básquet es más famoso que el béisbol esa fue mi premisa ya está en desventaja el béisbol contra el fútbol en cualquier país del mundo y aquí en Venezuela el venezolano en general es futboler cuántos canales hay muchos deportistas hablando periodistas hablando de béisbol cuántos canales hay hablando de béisbol no hay no hay ese es un buen parámetro porque en realidad es eso saber que quién qué tanta gente cubre béisbol hay una cosa que yo por ejemplo tomo para dar la bienvenida a Wender que ya se incorporó el que está con la gorrita ahí haciendo el dos con los dedos una cosa que yo siempre tomo en cuenta cuando quiero saber si un producto está haciendo tiene mucho interés una forma que tengo yo de medir las cosas es ver YouTube si yo en YouTube me consigo mucha gente hablando de eso es porque el tema de alguna manera atrae hay gente en YouTube que habla sobre sobre el béisbol venezolano probablemente pero no me los he encontrado entonces ya desde ese punto de vista porque no es lo que tú consumes claro obviamente también estamos entrando en una parte tu algoritmo te va a poner lo que tú ves exacto de algoritmo esto pero por ejemplo yo también en YouTube veo cosas de MLB y no me recomienda el BBP seguramente por temas de país quién sabe pero el punto es que no si tú me dices a mí cuál es el medio de comunicación o al menos en YouTube que sigue a la liga la LBP fervientemente día tras día día sí y no también yo no sé cuál es saludos aquí al lado futbolero por cierto que se reporta y saludos a Eli Bielma que dice que el venezolano se inclina por lo que esté en tendencia Wender bienvenido opinión de Venezuela es o no es perdón es de béisbol o es de fútbol yo voy a mantener una opinión que puse en el grupo que por cierto hay un grupo que yo armé para todas estas personas que estaban reunidas acá saludar hermano saludar no 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 ah bueno hola que fue como estamos yo voy a saludar el llevo facho saludarme hermano que fue déjame darme golpe de pecho que molleja se me sale el maracucho yo que dije en el grupo en días pasados es que a ver es muy difícil decir que Venezuela es béisbolero porque si tú vas al exterior y ahorita se ve mucho en la diáspora es muy probable que el extranjero conozca una persona de Maracaibo de Caracas de Valencia de Puerto la Cruz de Maracay y que van a decir que son béisboleros ¿por qué? porque las instituciones más importantes de béisbol que están en el país están en esas ciudades que ya tienen una cultura ya arraigada de sus equipos ahora bien si uno profundiza el territorio nacional no es tan así realmente porque si te pones a ver las partes que son futboleras los andes los llanos la región guayanesa hay una cultura de fútbol muy fuerte y de muchos años precisamente pero el problema es que no son entidades o no mejor no son localidades muy pobladas entonces si uno va a exportar eso de afuera es muy probable que no va a tener el mismo punch valga la cuña en inglés no va a tener el mismo punch que una persona de las grandes ciudades por eso es que no va a tener ese tipo de visibilidad pero cultura futbolera lo que pasa es que como uno se la mantiene bueno la mayoría de acá son de donde viene la cultura futbolera por ejemplo ¿cómo? ¿de dónde viene la cultura futbolera en Venezuela? pregúntame la cultura futbolera viene de Caracas que se fue propagando al interior del país ¿pero quién la trajo? ¿quién la trajo al país? ¿quiénes la trajeron? los ingleses los europeos ¿no? claro no los ingleses no los italianos a ver te voy a explicar esa parte a eso voy a eso voy a eso voy déjeme explicar esa parte déjeme explicar esa parte si tú vas a la parte de Guayanesa que es donde empezó el fútbol en Venezuela lo trajeron los ingleses que empezaron a trabajar en la ferroviaria y en la minería ahí se refortó la primera parte o sea se registró el primer partido de fútbol como tal en Venezuela en el Callao en el Callao correcto si tú vas a Caracas en la capital si viene de las colonias españolas pero empieza con los ingleses pero ya en los 1910 1920 ¿cuándo tiene el mayor auge en Caracas? cuando empieza a haber el fútbol colegial que hay una buena cultura allí lo que pasa que es un poquito elitista pero hay buena cultura en Caracas ahora bien en el interior del país a eso vamos en el interior del país por lo menos en la parte de los de los Andes tiene una cierta influencia de los que son este sacerdotes de espada desde origen español y los que vienen de influencia colombiana que como están cerca evidentemente propagaron en el país está increíble la historia pero le tiró el punchline claro o sea el bebo tampoco nació aquí pero es que viene de muchos orígenes porque viene por el petróleo ojo el bebo los otros vienen por el petróleo de eso lo hablamos muy bueno claro mi punto mi punto es que en ese entonces el fútbol era un deporte elitista como dice como dice Wender paradójicamente porque es tan barato como poner una pelota redonda y patearla en cambio el béisbol es un deporte más caro tienes que conseguir un bate tienes que conseguir un guante son encima más personas el fútbol lo puedes jugar un dos para dos y ya está pero fue un deporte que estuvo más en la gente en la calle el fútbol en sus inicios fue un deporte que solo lo podía jugar las personas que tenían dinero digo profesional obviamente en la calle se jugaba fútbol porque es el deporte que más se juega en el país eso sin duda pero en lo profesional el jugador la persona de la calle lo que podía aspirar era a béisbol y baloncesto el fútbol era solo las personas apelliditos de Santis Zuppichini esos fueron los primeros futbolistas el avino tinto lo podemos ver en la historia entonces ahí es donde entra el punto también de por qué se ha arraigado tanto el béisbol con tantos años porque los ancestros los que no eran elitistas fueron los que jugaban béisbol que veían béisbol y ahí es donde fue llegando hasta el sol de hoy pues la cultura pop como digo béisbolera yo te voy a decir lo que me parece a mí que arraigó el béisbol en Venezuela y que permite que el béisbol venezolano sea un producto tan llamativo como es y es la relación entre Venezuela y el equipo venezolano fíjate que mira mira este dato cuando Venezuela no pudo tener una relación comercial con Estados Unidos y los peloteros que estaban en Estados Unidos no pudieron venir no hubo béisbol en Venezuela no hubo béisbol en Venezuela ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si el producto se vende igual? ¿por qué? ¿por qué no se llenaban los estadios? ¿por qué no salían las marcas y patrocinaban los equipos y vendían sus entradas? ah porque no te iba a venir Rona la cuña por lo que dijo Daniel ahorita por lo que dijo Daniel ahorita a pesar de lo que ustedes quieran decir béisbol tal lo que sea cualquiera todo depende del dinero de hecho ¿sabes que te digo una cosa? yo tengo la percepción ahora antes estaban diciendo que el fútbol antes era un deporte más elitista yo siento a veces que el béisbol en Venezuela te exige más como aficionado porque por ejemplo es que hoy en día hoy en día el béisbol jugar béisbol es elitista es más elitista es que no solamente jugar sino el acto de ser fan de béisbol a veces hasta elitista te lo digo por qué porque por ejemplo yo como aficionado al fútbol yo crecí viendo fútbol mayormente me metí en el béisbol fue después por cierto voy a hacer un paréntesis rápido para leer aquí ah noticiero vino tinto que dice que Juber demandó la futbolera dice vine a escuchar fútbol y me encontré con una clase de historia de Venezuela dice con lo de Wender y por aquí están aprendiendo y dice Agustín Rodríguez buen debate los felicito ambas disciplinas tienen puntos a favor creo que lo ideal es establecer un barómetro igual pienso que el fútbol tiene un plus gracias Agustín por estar aquí pendiente lo que yo quiero decir sobre el elitismo es que yo a veces pienso que el fanático béisbolero te exige mucho para poder hablar con él porque por ejemplo si tú hablas de fútbol con alguien no que tienes demasiadas formas de meterte en la conversación en cambio di una cosa que no sea totalmente precisa de béisbol y de una vez te quieren corregir y no quieren hablar con vos porque no sabes de béisbol directamente entonces ahí yo creo que ya estamos cayendo en la parte elitista en ese sentido porque el aficionado del béisbol te exige demasiado conocimiento para poder hablar con él y de hecho hay veces que si tú dices algo por ejemplo a la ligera suponte no sé hay un bateador que está en slump y vas a decir no ese chamo es malo y entonces empiezan a darte las clases del slump y después te empiezan a decir que no que ya no te voy a hablar más porque no terminas de entender el slump es algo circunstancial no es algo que define al jugador que es verdad pero o sea hay demasiadas 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 cosas que rodean al béisbol para poder entenderlo que eso también termina alejando a la gente y eso y eso del slump te aseguro que el 90% de los venezolanos 80 que me pasé un 80% de los venezolanos no tienen ni idea no tienen ni idea de que o sea de esos términos que quizás yo porque yo también veo béisbol o sea no te voy a mentir yo también veo béisbol a mí me gusta el béisbol porque a uno venezolano le gusta el béisbol esto no es un tema así que si te gusta o no te gusta el béisbol independientemente bueno bueno no le gusta el béisbol yo ya ni lo veo no le gusta y no te voy a mentir no es que lo ves no es que lo ves no le gusta el béisbol admitió que el fútbol el saldo es el deporte más practicado en Venezuela pero es el béisbol pero es el béisbol porque es lo que lo que se ve en Venezuela como dijiste tú donde está el dinero en el béisbol es que yo creo que el respeto eso es lo que te estoy ya va porque ahorita lo dije y lo dejaron pasar como si nada el dinero no está en el béisbol venezolano el dinero está en las grandes ligas porque cuando no había esa relación se acabó el béisbol en Venezuela nació la liga la que te nombré ahorita que se está jugando o no es juego pero que ayer hubo juego que es la liga mayor que son los peloteros que están por fuera que sería el fútbol ni los camarógrafos la ven que sería el fútbol del béisbol porque claro es muy fácil que te presten a los jugadores que te venga a jugar Yangel Herrera para Metropolitano y claro se va a llenar el estadio ¿me entendéis? bueno Wilker Fariño está en Caracas y tampoco se llena pero es que Alexander González porque no regresó ¿cómo es que está en sus pies? ahí es donde está el escenario tráeme Salomón Rondón tráeme Salomón Rondón el tema del farandulero tampoco entra claro a eso voy ahí en esa parte aplica mucho para más disciplinas el venezolano acompaña cuando el equipo va bien cuando no va bien así sea Leones Caracas Tachas Magallanes no van a ir eso es así aplica para ambos eso sí es verdad y entra donde dice Yuvel que el venezolano es muy farandulero pero en verdad pero en verdad en verdad y dándole dándole quizás un poco contradictorio lo que lo que yo también sostengo que el venezolano es farandulero el 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 venezolano que de verdad le agarra un cariño un equipo de fútbol le va a ser leal y eso es una pasión que no despierte el béisbol es una pasión que no despierte son diferencias del deporte pero hay un dato que yo compartí en Twitter lo estaba buscando ahorita pero no lo conseguí lo podemos buscar en Google en Google Analytics en Venezuela se busca pero la diferencia es abismal se busca mucho más la palabra fútbol que la palabra béisbol o sea es un dato devastador porque es en Venezuela no te estoy hablando de niveles de búsqueda en España en Chile en Argentina en Venezuela la gente va a buscar en Google y busca fútbol ¿por qué? porque va a haber resultados de X partido de fútbol no pasa tanto con el béisbol pues la conclusión que yo puedo decir es que en Venezuela es fútbolero pero de clóset porque es que en la calle no se refleja eso porque claro que se refleja claro que se refleja claro que se refleja tú mismo estabas diciendo ahorita tú mismo ahorita estaba diciendo que cuando hay un mundial se paraliza Venezuela y que todo vea el Madrid y el Barcelona pero esto es que es fútbol internacional la única razón por la que Venezuela vaya a ver algo relacionado con Venezuela en el fútbol es porque juega la Binotinto por más nada por más nada vuelvo y repito y eso que quita que el Barcelona y el Real Madrid no es fútbol obviamente pero es que yo estoy hablando de mi país de Venezuela del fútbol venezolano no nos focalizamos tanto en el fútbol de acá pero estamos hablando del fútbol en general y en fútbol en general yo estoy hablando de fútbol venezolano de béisbolero Janikson ah pues ahí estamos divididos sobre lo que Jules planteaba hace un momento bueno lo que pasa también es que él hablaba de las búsquedas que en Google Analytics se buscaba más no Jules eso era lo que decías hace un momento y eso también va de la mano de lo que hablábamos hace un momento en Venezuela el béisbol venezolano cubre un periodo muy corto mientras que el fútbol es un deporte que como decía J.D. todo el año se está explotando porque la gente si va a ver al Real Madrid y no va a ver a los Yankees o sea si son béisboleros ese parámetro ya es más complicado porque los Yankees son las franquicias junto con el Madrid más importantes a nivel deportivo o las que más siguen de hecho ahí ese pequeño punto para que entre Mario ahí te puedo dar un poquito de razón a los que defienden al béisbol en el sentido o sea no sé si es algo bueno o no pero por ejemplo los que conocen a los Yankees que son muchísimas personas hay gente que sigue a los Yankees y hay gente que se pone las prendas de los Yankees porque es marca no sé si Mario va a decir algo parecido básicamente hay un país específico que es Hong Kong que utiliza esta marca que está acá como algo de vestir como algo de vestir exacto estamos hablando de Venezuela si vamos a hablar de Venezuela como tal por cantidad de partidos el fútbol es más llamativo que lo que lo vean de forma doméstica versus de forma internacional es innegable gana el internacional pero el tema es el tema es que como a ver cuánta cantidad de de gente conoce y sigue fervientemente porque el tema lo que lo que Daniel estaba diciendo una de las cosas que atañe el tema del fútbol es que te gusta no te gusta le vaya bien le vaya mal te deprime o te sube el ánimo es la la fe que tú le tienes a ese equipo y eso te lo genera el fútbol no te lo genera el béisbol yo no estoy hablando de el fútbol de internacional yo estoy hablando de que si tú eres del Zulia Fútbol Club por ejemplo del portugués de lo que sea tú eres del portugués a ti no te van a cambiar de color no así no así con el béisbol porque el punto como bien lo dijo Juber ah no pero es que yo le voy a las águilas ah no pero es que en la final está Caracas Magallanes no es que yo soy me gusta más el Caracas no hermano oye eso pasa aquí en el fútbol aquí yo soy de Pamplona fanáticos de los Asuna a morir la gente pero no llegan a ningún torneo y se va a jugar el Clásico Real Madrid Barcelona aquí eres fanático de los Asuna pero como dices tú en el béisbol dicen pero yo soy más del Madrid no pero yo soy más del Barcelona o sea eso ya depende también de que son equipos gigantes o sea que por más que tú tengas tu club siempre terminas decidiéndote por uno o por otro bueno al menos eso en el béisbol pues sale igual en Venezuela eres fanático de las águilas pero quedó Caracas Magallanes tienes un poquito más de debilidad o sea David mira te quiero mostrar quiero mostrar algo aquí en pantalla ajá que va más o menos por lo que por lo que decía Juber lo busqué lo del Google Analytics y aquí está la comparación entre fútbol y béisbol en Venezuela desde que desde 2004 la única vez que superó el béisbol al fútbol fue en esta en esta fecha que fue entre el 19 y 25 de marzo tengo entendido aquí si no 18 del 12 al 18 de marzo que subió bastante pero de resto miren la gráfica como toda la vida el fútbol siempre le ha ganado al béisbol y aquí tienes el promedio de que 22 personas en media buscan béisbol y aquí buscan 7 béisbol ahora en todo el país mira y este es el mapa y casualmente lo que les dije ahorita que en los sitios donde no hay béisbol no consumen béisbol y no les importa el béisbol porque ni en Táchera ni en Apure ni en Mérida ni en Barinas hay equipos de béisbol entonces y quinto queda Zulia que me sorprende de verdad me sorprendió bastante bueno y aquí el resto el resto de los de los de los estados pero aquí aquí es donde tú puedes ver en todos los estados se busca más fútbol que béisbol y esto no es no es de ahorita es de toda la vida desde que existe Google ahora existe esa está buena o sea yo ahí te puedo decir que este dato demole o destruye la parte del internet pero vamos ahora a focalizarnos en la parte del pie a pie porque por ejemplo claro porque el internet está chévere esa está bien es una buena métrica y ya ese dato ya ese dato le da el internet a favor al fútbol pero ahora vamos a hablar de person to person vamos a hablar del pie a pie pero que el de a pie también usa internet claro claro Daniel pero lo que yo digo es que ya ya vemos tenemos las búsquedas el fútbol gano en búsqueda pero vamos a hablar de la conversación claro es un dato muy bueno porque nos ayuda a tener una idea y es devastadora el devastador el dato pero por ejemplo en las esquinas de Venezuela a casi cualquier persona que tú le preguntes algo de béisbol te lo vas a responder ¿qué? ya va ya va depende de qué depende de qué de qué estamos hablando déjame terminar ¿cuáles son los parámetros? déjame terminar a casi cualquier persona que le preguntéis que sea mayor de cierta edad esa es la falla esa es la falla del fútbol el béisbol esa es la parte mala del béisbol que es lo que es un deporte para gente mayor exactamente ¿por qué? porque viene de la crianza de la tradición de esas personas entonces el fútbol está trascendiendo a eso porque en este momento de la vida del universo del mundo estamos en la era del internet además que por eso es que ese dato es bueno porque estamos la generación que acaba de entrar ve más fútbol y busca más fútbol porque en internet hay más exposición del fútbol porque es un deporte mundial pero yo quiero es proponer ahora la idea de que en esquina de cualquier parte una persona de cierta cantidad de edad vamos a poner pongamos un número ¿qué número pondríamos a las personas que saben de béisbol y que les preguntan de todo? 35 o 40? 50 50 50 yo creo que más 50 ponele que a partir de 40 40 va a ponerle a partir de 40 le preguntás cualquier cosa de béisbol no necesariamente tiene que ser de actualidad pero en cuanto a la teoría en cuanto a los términos que era lo que estábamos hablando anteriormente con los modismos de 3 y 2 pero yo no sé toda esa gente te lo va a saber responder y al mismo tiempo es esa misma gente que generalmente no en todos los casos está más alejada del fútbol pero las generaciones nuevas están alaito del fútbol aquí siempre ¿por qué? ¿por qué? porque el deporte porque el deporte el béisbol no evoluciona la forma de jugar se juega de la misma forma que hace 1902 cuando antes se llamaba rounders tema es que el fútbol de hace 10 años es distinto se juega distinto a como se juega a hoy Mario Alberto también es distinto hay nuevas reglas también pero claro esas reglas son más técnicas son mucho más técnicas cuando cambias y cuando cambias las reglas exactamente cuando cambias las reglas en el béisbol primero la gente no se adapta bien no les gusta y simplemente no les gusta el cambio es que no no o simplemente ni siquiera se da cuenta porque son cosas muy técnicas exactamente porque nadie se da a la tarea de explicarte porque querés que te diga una cosa no es llamativo para la mayoría y ahí es donde yo estoy completamente de acuerdo con ustedes porque yo a pesar de tener la franela de la salla y la del Zulia el fútbol no solamente es más llamativo es más dinámico es más divertido lo ven mucha más gente bueno tenemos el primero que se pasa de bando señores tenemos un comentario de Noticiero Vino Tinto antes que entre Leo rapidito Noticiero Vino Tinto comentando que no les sorprende que el Zulia esté de quinto porque esas águilas juegan como nunca y pierden como siempre y aparte dice la generación de los 92.000 para adelante no consume mucho béisbol en Venezuela es lo que decíamos o sea también es parte esa cultura del internet y las nuevas generaciones entonces por ahí yo creo que se puede entender eso pero Leo tenía algo que decir a ver obviamente yo estoy quedando aquí como una panqueca o como un panqueque que está diciendo todos los datos a favor del fútbol y luego viene a defender el béisbol yo te quiero yo te quiero yo te entiendo es justo es justo lo que acaba tranquilo no es que yo es todo lo que dice Mario es un deporte que se quedó en el pasado para la gente mayor pero como decía Otale vamos a ir al calle a calle obviamente la gente joven ve más hoy en día fútbol pero si tú vas por la calle y suena una canción hay una canción de fútbol muy famosa de Venezuela en Venezuela para el canal Cajol Táchira en cambio escuchas y tú dices no hay quien le gane y ya todos sabemos qué va a decir después una canción histórica a quien ahí se influye a eso influye a eso influye quien la canta claro a eso vamos eso influye a quien la canta porque imagínate si las canciones de la vino claro a eso voy las canciones de la vino tinto la canta que si lo mucho así más conocido es Caramelo y Sanuri sin embargo pero las canciones de no hay quien le gane la mañana la canta la billo que eso es institución en Venezuela o la de Leo 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 estambor urbano que también es institución en Venezuela ves la diferencia no es lo mismo eso es muy termo porque si yo te digo pero si afecta la voy a cantar y no porque el tipo sea popular te la sabéis también claro pero imagínate si una canción escúchame perdón la atención imagínate si una canción de Azulia la cantara Argenis Carrullo que la cantara no sé Daniel Jiménez de no sé de los aticos ¿quién creió que va a tener más alcance? hombre es que lo que dijo Daniel al inicio Daniel dijo al inicio lo que en lo que se resume el debate él dijo le preguntaron ¿qué es más Venezuela futbolero de hace 30 años para acá el país es futbolero y ahí yo se la compro por completo de aquí a 10 años no va a haber discusión que Venezuela va a ser futbolera y más si la vino tinto va al mundial pero hoy en día todavía con esos señores de 50 años de 60 años que todavía ven béisbol con sus nietos para mí todavía hacen la diferencia y más la cultura y todo lo que venimos arrastrando de hace años que al menos por hoy y unos dos años más digo yo el país siga considerándose el país bolero a ver yo quiero decir algo porque habla mucho de nuevo el venezolano de a pie y tal en Caracas en Caracas Leones mete mucha gente a sus partidos ok en Valencia Magallanes mete mucha gente está bien en el resto del país no pasa Bravo Margarita no mete gente Tigres de Aragua claro porque son equipos jóvenes pero Margarita es fútbol clube Caribe Caribe no mete tanta gente por ejemplo la güeyra mete mucha gente sí eso sí pero que la güeyra es Caracas eso es lo mismo pues hablo de la región central ¿entienden? son los mismos juegan en Caracas la güeyra juega en Caracas es lo que decía J.D. algo que sí algo que sí voy a dar estamos centralizando el país en los tres del centro y estamos diciendo que todo el país en Venezuela es más popular es un mito es un mito eso lo claro no es un mito lo está cambiando lo cree lo piensa ¿por qué? porque bueno tienen pero fíjate ¿cuántos equipos de fútbol hay en la capital? no hombre coñazo 8 7 hay un berguero entonces ¿cómo vamos a decir que es menos popular el fútbol si solamente en Caracas pero no llevan gente solo llevan gente en Caracas porque es difícil porque es lo que decimos es difícil y el producto como tal no es igual de atractivo ¿por qué? porque no tienen una relación con el Real Madrid para que te manden a volver para que juegue con vos ah pero entonces los tiburones pudieron traer a cuña es lo que te quiero decir y ahí y ahí es donde está el debate pues ahí es donde está el punto del debate ¿qué hacen? y algo que hay que agregar y ahí si puedo dar un poco de atorcer mi brazo es que Caracas y ahí si no estoy de acuerdo contigo yo Caracas es más béisbolera que futbolera Caracas pero el resto del país no el resto del país no porque en Caracas cuando jugamos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 recuerdo un partido recuerdo un partido contra Argentina que todo el mundo fue al hotel a ver a Argentina y el estado está vacío y cuando fuimos jugando contra Perú Perú fue local Venezuela es futbolista enclosetado ese es el título Mario yo considero Daniel ya va ya Nixon está hablando ya va ya Nixon está hablando en el sudamericano sub sub 23 que se jugó hace poco no sé si recuerdan que se jugó un grupo en el Brigido Iliarte otro grupo en el Misa del Delgado el valenciano iba a apoyar a Argentina y a Uruguay pero no jugó Venezuela no jugó Venezuela porque no jugó Venezuela claro ahí no jugó Venezuela y era fútbol fueron a ver fueron a ver fútbol no fueron a ver a Venezuela ahora si hubiesen ido a ver a Venezuela con la franera argentina ahí sí está mal pero es que es otra cosa estamos hablando de de si que cuál deporte no estamos hablando de de si un club es más popular que otro estamos hablando de una selección tal del país porque si vamos a hablar de éxito que lo estábamos hablando en el grupo de whatsapp más temprano que yo les dije la Venezuela donde ha sido más exitoso es jugando baloncesto sin debate deporte colectivo con guarda de la con guarda de la a nivel de clubes y con la selección metiéndose en el juego la selección ganando un campeonato americano o sea no pasa en el baseball no pasa mentira Mario desde el 41 hablando hablando de historia hablando de historia y es otro otro tema que propongo es el siguiente marítimo antes de ser marítimo de la guaira cuando formaba parte era marítimo de Venezuela llegó a ser la sexta división del marítimo de funchal ahora bien si ustedes bien lo conocen hay muchas academias y muchos equipos que están en la liga venezolana de béisbol profesional que tienen acuerdos con equipos de grandes ligas ahora lo voy a trasportar al fútbol ¿qué pasaría? se te salió el chileno ahí ¿cómo? se te salió el chileno ahí lo voy a trasportar al fútbol de verdad bueno el caso es que si tú vienes y agarras cuatro no voy a poner más cuatro equipos en donde tú puedas colocarlos como la cuarta o la sexta división donde tú digas este jugador está haciéndolo muy bien y va a llegar a ser si lo hace muy bien a formar parte del City o del Red Bull o XXX el fútbol ¿qué tan ¿cómo? funciona así el fútbol ese es el problema pero pero pasa porque está el City Group sí, ahorita está pasando de hecho ahorita está pasando puede ocurrir el béisbol aquí yo vivo aquí en San Jacinto aquí hay academias que no son equipos de béisbol son chamos entrenando yo los veo yo los veo entrenando los chamos entrenan en la cancha de uso múltiple no sé qué fuerza corren bichen tal los chamos tienen 15 años los firman y no son de ningún equipo en Venezuela y ya los firmaron en la MLB les pagaron 500 mil dólares para que jugaran con un equipo porque en Maracaibo hay agentes porque en Maracaibo hay agentes que forman parte de MLB que forman parte de los reales etcétera pero en el fútbol no o sea en el fútbol un chamo no puede literalmente decir bueno voy a en la academia no el chamo va tiene que jugar Tute Andrade tuvo que hacer categorías inferiores jugar en la Guaira tuvo que ser visto que se yo un estado una vaina se fue a jugar en Fortaleza y ahorita lo mismo marcar el gol a Boca no es lo mismo o sea no es lo mismo va a sonar pesado lo que digo pero es más fácil llegar a la MLB que llegar al Real Madrid es más fácil llegar a los Yankees es más fácil yo me voy a tirar el coñazo aquí es más fácil llegar siendo jugador de béisbol a la MLB que siendo jugador de fútbol llegar a la Liga Fútbol es más fácil 100% más fácil más fácil más fácil después de Jackson voy yo porque quiero decir algo pero dale mira bueno yo tengo amigos que tienen academias de béisbol forman parte de ese proceso de formación y actualmente se está viviendo mucho contrato a jugadores venezolanos en Ligas de Italia Serie A Serie B Serie B de Italia a nivel de béisbol pero llegar a Grandes Ligas no es tan fácil pero es más fácil que llegar a la primera división de Venezuela siendo jugador de fútbol difiero un béisbolista con talento escúchame un béisbolista con talento yo lo explico yo lo explico yo lo explico y me callo para que hable Wender un béisbolista con talento solo necesita tener talento y disciplina y él llega porque te firman solo no necesitas ir al equipo o sea podías estar en el peor equipo Arrae jugaba para los Miami Marlins no le ganaba a nadie no importa Arrae era el mejor se lo llevaron para San Diego listo ya está ahora el futbolista el futbolista no futbolista puede ser muy bueno puede tener muchísimo talento pero si juega en Delfines del Este en República Dominicana tú vas a salir de ahí créeme y si sale máximo va a venir a jugar Wender habla habla así voy a quedarme con la mano así para decirme parambola no que pase el diputado a ver hay una cosa que simplificaron muy bien y yo voy a retornar a lo que dijimos mira el caso que estaba en Maracaibo marico en Maracaibo hay una estructura de béisbol muy buena igual que en Caracas por ejemplo pero en el caso del pan de Yannickson en Valencia marico hay la colonia italiana en Valencia tiene una estructura de fútbol muy fuerte allí entonces ahí el contexto es distinto ¿qué pasa? si tú te expulas a esos ejemplos lo que es Maracaibo Caracas que son las ciudades más pobladas del país es más lo que dice Daniel es más probable que llegue a grandes ligas porque tiene una mejor estructura hay mayor estructura para poder llegar en cambio en el fútbol es más fácil que un juego de primera edición llegue allí pero que provenga de Oriente de los Andes o de los Llanos en este caso o de Valencia te lo voy a poner de esta forma y por qué lo digo ese caso que dice Jugar es cierto si un chamo o el caso de Luis Arraez Luis Arraez casi mete a los Miami Marlins en post temporada él solo eso en el fútbol no pasa un jugador no te saca un equipo adelante hay casos hay casos donde a veces donde a veces y es muy difícil en cambio en el béisbol en cambio en el béisbol eso puede pasar que un batedor bueno te meta varias carreras y te saque el equipo adelante eso en fútbol no pasa y en cuanto a lo del talento yo voy a hablar del caso de Zulia yo vi muchos chamos en las canteras de Zulia y en las canteras de muchos equipos porque aquí venía para la liga fútbol junior muchos jugadores bastante buenos jóvenes 16, 17, 18 años que no terminan de llegar a la liga fútbol porque su equipo perdía jugadores del Zulia sub-14 sub-16 que nunca terminaron de llegar a la liga fútbol porque su equipo era malo y ellos eran buenísimos en cambio en el béisbol es más fácil llegar a la liga a la MLB siendo buenísimos porque no dependes de nadie en el fútbol sí hay casos todavía más densos porque por ejemplo está que el que hizo categorías inferiores subió 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 tiene sus 20 años anda en el B y los del B le dicen mío no va si no renovamos contrato se recibió el contrato o se acabó tu contrato listo fuiste y ya se perdió ese jugador en el fútbol el fútbol tiene equipo ya está claro ese es un punto a favor del fútbol por ejemplo en este caso a favor en el sentido de que es más difícil que lo consideren al jugador porque específicamente de hecho en Venezuela que esta parte es punto a favor de Venezuela en lo de si es béisbolera o no hay más facilidades para hacer que en este caso tu hijo sea un proyecto de pelotero por ejemplo a mí me lo propusieron a mí me lo propusieron hay familias que se casan con esa idea y que un proyecto de vida es vamos a hacerte pelotero porque vos sabes que nos vas a sacar de aquí y sucede pero por ejemplo una familia no le puede decir eso a un muchacho que va a practicar fútbol no existe no hay manera es muy difícil porque claro los contratos de MLB involucran muchos millones pero obviamente involucran también una cantidad fuerte de inversión porque tienes que invertir en la comida del muchacho con el plan alimenticio correcto llevarlo a entrenar en la proteína eso es un trabajo el béisbol es más factible en Venezuela pero es por eso porque si te propones ese proyecto es posible que el chamo llegue en el fútbol no pasa eso no pasa porque el país sea béisbolero pasa porque la estructura gringa de la MLB ya está aquí o sea está aquí reclutando jugadores es como que si nosotros tuviéramos ya la estructura de no sé del Real Madrid aquí pero no la tenemos ahí va a poder pensar pero no la tenemos pero no la tenemos y aún así sin toda esta estructura de la MLB construyendo una estructura desde cero todavía hemos logrado cosas importantes en el fútbol y todavía hemos hecho que la liga fútbol se acapare en asistencia con una liga con una liga de béisbol que ya tiene todos los parámetros de los Estados Unidos o sea nosotros construyéndolo desde adentro no joda o sea no joda ya va ya va ya va ya va ya va ya va no a ver hay banco de lo que han hecho no ah eso todo justamente decía eso pero nada no claro es que también es cuestión de estructura a ver cuánto tiempo lleva la estructura de MLB en Venezuela un coñazo de años la pena va surgiendo aquí hay gente aquí tengo varios tengo por ejemplo a Dani Red Devil vino tinto que no se pudo sumar pero está comentando estoy de acuerdo en su momento me encantaba el béisbol pero a medida que ha ido creciendo el fútbol es mi pasión a mí el béisbol me aburre dice Gerardo fuerte dice Gerardo Márquez el fútbol siempre ha gustado antes del béisbol era el deporte de Venezuela hasta los héroes del campeonato mundial de béisbol soy magallanero añade también añade el mismo Gerardo Márquez que Caracas ya no es béisbolera también es futbolera y dice José Pérez Carrasco que Venezuela es béisbolera olvídense que el fútbol juega algo en Venezuela es que no es tanto que juegue o no juegue en Venezuela la cosa es que el fanatismo en el fútbol ha crecido a nivel estratosferico hace cuánto no somos campeones nunca desde el cual nosotros Venezuela Venezuela en béisbol en béisbol ha conseguido tres títulos importantes en cuanto a selección no, lo mismo con lo que está diciendo él ¿no? o sea en 1940 1941 y 1945 o sea Hitler estaba vivo cuando Venezuela salió campeón del mundo por última vez con ocho equipos participando y era Mateo no es es mentira hay ocho equipos y somos el octavo o sea bueno si es por eso puedes meter en campeonato mundial de fútbol sala que fuimos campeones del mundo a mundiales de fútbol sala el otro gallo oíste mete auto goles solo me gusta yo quiero decir algo en la hora en la hora en Venezuela sí es muy fuerte no, de hecho yo quiero decir algo de algo que tú dijiste hace muchos minutos atrás con respecto al baloncesto me parece muy irónico que el baloncesto siendo la disciplina colectiva en la que hemos tenido mayor éxito sea más más fácil sea más directo sea más infravalorada que el mismo fútbol que el mismo baloncesto que el mismo béisbol se te pones a ver sí, sí, sí total es mal tratado mira, murió murió una figura que iba a ser una estrella del baloncesto y probablemente el próximo NBA y pasó por debajo de la mesa Garly Soho nadie se acuerda de Garly Soho sí, sí nada yo lo decía para que la gente entendiera que es como si muriera Soteldo o sea en el fútbol sí el tipo era rankeado ya estaba en campamentos del NBA o sea, es un ejemplo es un ejemplo nada de eso va a pasar no, no, claro pero sí para que se entienda la dimensión o que muera Ronald Acuña o sea somos los güey del béisbol somos los güey del béisbol me da mucha risa dice pero somos los güey del mundo en el béisbol aunque haya sido en el 700 antes de Cristo claro pero a ver bueno pero mira los títulos no se borran vamos a basarnos si no quieren si no quieren si no quieren vamos a basarnos en la serie del Caribe ¿cuántos equipos juegan a ser el Caribe? cuatro no, no ahora son siete ahora son siete ahora son siete ahora son siete ok 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 ¿cuántas veces ha ganado Venezuela contra esos siete equipos? pocas veces para ser tan pocas veces pero todos son ocho eso es lo que estamos diciendo lo digo para el pana que contra contra siete equipos Venezuela ha ganado ocho ocho veces en ¿cuántos años? desde el Caribe creo que es del 50 desde hace 75 años Venezuela en clubes porque prácticamente la serie del Caribe es como la libertadores del béisbol por así decirlo porque son los clubes en representación de sus países los equipos venezolanos te han llegado a semifinales no te han salido campeón pero te han llegado a semifinales a cuartos de final contra cuarenta y siete aquí hay un punto bueno por favor dice Brian Ceruni dice dicen que el béisbol solo ha ganado tres veces pero la producción de superestrellas que son figuras de equipos y ganan premios y dejan a Venezuela en alto es más en el fútbol nadie lo hace eso lo venimos a hablar pero es porque el fútbol el fútbol venezolano sin esa estructura sin esa estructura ha llegado a tener figuras en los grandes equipos no es nuestra es de los gringos bueno pero está ahí ¿qué vamos a hacer? es como es como dijo el caballero es que en realidad si somos Uruguay es increíble como en Uruguay salen y salen y salen jugadores y es un país que tiene tres cuatro millones de habitantes pero ¿por qué? porque es es más que todo talento y entonces ya está reconocido todo el mundo reconoce el talento uruguayo se tienen que enfocar en algo el béisbol es un deporte colectivo que se juega individualmente el fútbol y ahí es donde está la diferencia netamente es decir vamos a poner un ejemplo Messi era el mejor jugador del mundo siempre y no podía ganar con Argentina porque colectivamente no lograba el resultado colectivamente Messi seguía siendo el mejor pero el fútbol es muy es más fácil como lo digo hay chamos que ni siquiera pasan por equipo y llegan a la MLB ¿por qué? porque ya está esa estructura y eso depende de él no depende de si le dan oportunidad para jugar en categoría fenómeno en la Liga Fútbol Juniors no depende de nada de muchos factores externos que en el fútbol sí porque son diferentes los deportes y otra cosa no quiere decir que eso haga Venezuela un país o sea béisbolero Venezuela es un país futbolero porque es más popular el fútbol pero que en cuanto a la estructura béisbolera el 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 está aquí esa diferencia dale se quedó pegado ya Nixon yo tengo un punto yo tengo un punto yo tengo una pregunta pero dale el universo de de jugadores entre fútbol y béisbol es mucho más amplia y en en cuanto a béisbol si tú quieres ir a una liga competitiva te puedes ir a te puedes quedar en Venezuela te puedes ir a República Dominicana a a Estados Unidos o Japón esas son las ligas top cuántas ligas top en fútbol no hay un montón un montón pero vamos a vamos a hablar ya solamente en Europa las las cinco ya son más que todas las de béisbol y es verdad que 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 en cuanto a en cuanto a talentos hemos tenido muy buenos talentos en cuanto a béisbol de hecho tenemos un solo salón de la fama pero aún así si existiera un salón de la fama del fútbol venezolano del fútbol en general ahí estuviese Juan Arango así que estaríamos igualados yo tengo una pregunta para ustedes claro y tengo una pregunta a ustedes que selección mueve más gente mueve más gente para que tengan atención en eso no hay tu duda escucha escucha cuál selección mueve más gente de qué disciplina deportiva la de la de la de fútbol claro por ahí ahí va mi punto yo creo que el béisbol puede ganar pero en sentido de pertenencia a los equipos pero en términos de pertenencia a la selección nacional creo que va a ganar la de fútbol yo creo que más allá de pertenencia es una cuestión de tradición que los equipos se han mantenido a lo largo del tiempo y eso es un punto positivo que de las crisis y que han ido y venido equipos quizás el último el último que desapareció pastora de los llanos que se convirtió en lo que hoy en día bravos de margarita que antes no eran bravos de margarita era bravos de nueva esparta si no me equivoco era pastora de los llanos sobre lo que Wendel plantea yo decía no podemos comparar el tema selecciones porque con la selección vino tinto vivimos en una constante búsqueda de cupo al mundial participaciones en copa américa y estamos siempre allí con la selección nacional de béisbol jugamos cada cuatro años ya estamos clasificados al clasico mundial de béisbol no tenemos que clasificar entonces duramos cuatro años vemos a la selección cinco o seis veces nuestro país normalmente los clasicos mundial le estás dando el punto al fútbol le estás dando el punto al fútbol le estás dando el punto al fútbol porque se supone que si el equipo de béisbol de Venezuela juega cada cuatro años el hype debería ser mayor además no solamente el equipo el equipo de béisbol está clasificado cada cuatro años Venezuela juega cada cuatro años sí o sí la cupa américa esa es otra cosa termina de decir lo que está diciendo ya el xo'n dale chance otra vez lo que necesito decir es que nuestra selección no juega aquí en Venezuela no como jugamos las eliminatorias así me explico y si le estoy dando un punto al fútbol lo que trato de decir que quizás el tema de poder pero la selección en tu país hace que se mueva más gente a verla es una maturidad es donde venimos jugando los últimos partidos y los chavos bueno es que el justo estaba planteando que claro cómo hacemos si la selección de béisbol venezolana venezolana jugara en Venezuela no sabemos realmente cuánta gente puede meter eso es lo que de hecho dijo Yanickson hace rato y es un punto es un punto que hay que considerar o sea es un factor que no se puede medir pero solamente la idea de imaginarlo ya nos tiene que dar una especie de pista de qué puede pasar o qué podemos esperar no sé si Leo está por ahí por esa vía hay que segmentar el debate en tres cosas cuál es el deporte más famoso en Venezuela entre estos dos sin duda para mí si hablamos a nivel internacional el fútbol ahora si lo llevamos a las selecciones como dice Wender vuelve a ganar el fútbol pero mi punto desde el minuto cero de este debate siempre ha sido siempre ha sido siempre ha sido pero no me dejas terminar no me dejas terminar mi punto siempre ha sido fútbol local versus béisbol local es una paliza del béisbol pero una paliza con los ojos cerrados por más que las del Google analítica se diga porque va remontando en el último tiempo ¿qué pasa? que los estadios de fútbol cuando llenas uno solo son 40.000 50.000 personas el béisbol lo llenas y son 15.000 en cambio en un estadio en un estadio ese estadio se juega dos veces al mes en ese estadio se juegan dos veces al mes en el de béisbol se juegan hasta 20 al mes pero se llena el de Caracas se llenó el monumental de Caracas el monumental fue el que se llenó y eso fue lo que hizo mira está peleando ya pero no lo escuchamos debe estar diciendo algo de béisbol por eso se le cae el internet porque en Venezuela hasta el servicio de internet saben que somos futboleros por eso le cae mi punto mi punto mi punto es ahora sí se escucha sí, ahora sí no, pero habla Jules, me habla tranquilo no, yo no escucho pero bueno mi punto mi punto muchacho ahora está el siguiente ¿cuándo habla Jannickson? o quien sea bueno yo quiero decir algo a ver hay una parte hablando a ver hay una parte que cuando empecé a hablar de la asistencia también tienen que tomar en cuenta la situación país no es lo mismo la asistencia ahorita en estos tiempos que no sé a principios de los 2000 o a finales de los 90 eso hay que hablarlo también porque eso influye eso influye mucho pero que también es difícil si vas a valorar la situación país ahorita tenés que valorar que para los 2000 el fútbol no estaba tan globalizado o al menos estaba tan bien recibido en Venezuela como ahora entonces tampoco sirve porque antes había más plata para ir a ver juegos de béisbol pero el fútbol tampoco se consumía tanto entonces no lo puedes comparar porque si vas a comparar la asistencia de los 2000 en béisbol con 2024 en fútbol tampoco estamos haciendo nada no, no la época dorada del fútbol venezolano hubo una existencia brutal y lo que pasa es que claro el país cayó en fin claro cuando cayó el país no se dejó de jugar fútbol se dejó de jugar béisbol quiero que lo tomen en cuenta eso sí cuando no se podía porque no había dinero lo que se dejó de jugar fue béisbol no fútbol la liga siguió la liga no paró pero bueno aparte de decir eso mira voy a contestarle a José Villasmil que dice ¿cómo vas a decir que somos futboleros cuando el fútbol es un desastre? yo estoy seguro que José Villasmil que es béisbolero tampoco sabe qué es la liga mayor de béisbol que se está jugando ahorita porque nadie sabe no porque es como si no fuera un venezolano eso ah como es en la liga como es en la liga donde no vienen los prospectos que van a la MLB y los que van a ser los mejores peloteros en la mejor liga en Venezuela aquí en nuestra liga obviamente la liga venezolana es muy superior si me escuchan bien allí ¿no? si ok pero si a nivel internacional yo les tengo que dar el punto a todos yo sé que a nivel internacional el venezolano hacia afuera ve más el fútbol no tanto como el béisbol y ahí si tengo que darle el voto a ustedes al igual que en el tema selección en el tema selección no voy a discutir la selección nacional mueve más popularidad yo mismo o sea a nivel de selecciones considero que me motivo más cuando juega la vienotinto de fútbol que de béisbol o sea no voy son verdades que no se pueden ocultar pero aquí a nivel de nuestras ligas sí considero que el béisbol sigue estando por encima no digo que no vaya a mejorar la liga que no pueda con los años el fútbol ser el deporte más popular no estoy diciendo eso pero hoy por hoy el béisbol tenemos por aquí ya es el más popular no pasa nada tenemos a Brian Seruni que vuelve a comentar y nos dice Venezuela es potencia mundial en béisbol potencia en Sudamérica en baloncesto potencia no ganábamos una serie mundial desde hace 15 años como somos potencia no ganamos un mundial desde 1945 como somos potencia por favor por los jugadores que se meten en las grandes ligas dice por aquí dice por aquí somos potencia en Salto Triple realmente o sea bueno sí si nos vamos a ese tenemos la mejor de la historia por ejemplo dice por aquí José Torrealba yo como venezolano amo el fútbol mi pasión es el fútbol y la vino tinto hincha del Caracas Fútbol Club y del Aragua Fútbol Club bueno ahí no hay alguien totalmente futbolero no hay un pero yo también lo estaba buscando y dice por aquí Dani Red Devil que el béisbol es su cura al insomnio si Venezuela realmente fuera un país béisbolero la gente estuviera viviendo la liga mayera pero a la gente le gusta el faranduleo pero cuál es tu entusiasmo con la liga mayera yo lo repito porque parece que no existiera entonces me atacan el fútbol bueno vamos a hacer una comparación vamos a hacer una comparación vamos a hacer una comparación vamos a hacer como que la liga mayor es la segunda división del béisbol venezolano vamos a hacer todavía la segunda división de Venezuela mete más gente que la liga mayor porque Trujillano y el Vigia te meten más gente que cualquier equipo de la liga mayor o sea por favor o sea por favor de Aracuyano también lo que quedaron de Lanzuátegui también por favor suscríbanse chao se acabó el debate vamos Janipson 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 ayúdame que son las 5 de la mañana yo yo quiero ir a dormir la liga mayor es una liga nueva ustedes planteaban minutos atrás entonces 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 el venezolano entonces al venezolano no le gusta no le gusta el béisbol es un faranduleo es todo la liga monumental la van a ver más que la liga ¿cómo se llama? la liga mayor o liga monumental de junio no yo voy a argumentar bueno primero mi despedida porque ya ya es demasiado tarde tengo que que descansar y bueno voy a cerrar diciendo esto que decían las personas en los campos recuerden una vez más lo digo venezuela es futbolera o está equiparando al béisbol de hace 20 años para acá que no se olviden que en el 2002 la gente iba a ver venezuela-brasil con la camiseta de brasil así que el sentido de pertenencia está viniendo de hace poco así que eso bueno no todos fueron bueno fueron 10 subnormales que andaban con esa camiseta no importa pero no iban a ver el fútbol y eso fue en maracaibo pero pero igual pero lo que dice Juve igual le da puntos al fútbol porque estamos preguntando si es futbolera o no no se apoya a la vinotinto por eso leo 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 mira por uno de los partidos más épicos leo salió a cerrar pero como como arsenio león salió a cerrar y caca pero mira leo 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 te lo voy a decir así te lo voy a decir así en el partido más épico uno de los más épicos de la selección de la vinotinto que fue contra bolivia acá en maracaibo la gente se salió del juego la chinita para ir a ver a la vinotinto con eso te digo todo quiero decir algo jota disculpa que te interrumpa me voy a callar porque también me tengo que ir pero me voy a callar lamentablemente el debate no lo estamos haciendo en 1990 lo estamos haciendo hoy y hoy 5 que es hoy 20 de mayo 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 yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo con que es futbolero que es lo que estoy defendiendo desde el principio solo que hay puntos que tiene el béisbol a favor pero yo lo que digo es que hoy en día en Venezuela se caimanea más fútbol que béisbol puede ser que si se caimanea béisbol si te la compro pero más se caimanea fútbol porque en todos los colegios hay una cancha llena de chamitos jugando fútbol en toda la calle hay gente que pone piedras en la calle para poner un aporte bien improvisado y poder jugar de hecho recuerdo una publicidad no se si se acuerdan de las publicidades de una malta que metía Joan Santana no digas la marca no digas la marca ay pero que tampoco pasa nada ni que tampoco tenemos tantos suscriptores si ni que no fuera tal ajá en fin salía Joan Santana y la canción era Joan Santana no tiene nada o sea es básicamente que él iba a jugar chapitas pero la última publicidad con respecto a Joan Santana que yo me acuerdo es Joan Santana jugando fútbol en la calle claro porque viene de Mérida a mí es que él viene de Tobar pero igualito a mí por ejemplo me representa un punto a favor para el fútbol porque incluso una figura tan reconocida del béisbol e importante como Joan Santana se le estaba mostrando con un balón en los pies y me dice José Pérez Carrasco que de acuerdo al razonamiento anterior dice que lo que le está dando es un empate para terminar el debate que él dice que Venezuela porque él dijo Venezuela en cuanto a equipos locales es béisbolero en cuanto a selección es fútbolera ¿qué pasa? los equipos locales ahí están dando el punto en que en algún lugar de Venezuela puede ser que sean más béisboleros que fútboleros ok te lo puedo dar pero en Venezuela son futboleros buenas noches muchachos eso que lo dije pero es que mira vamos a poner este parámetro vamos a poner este parámetro y se acabó el debate en deporte internacional gana el fútbol en deporte nacional gana el béisbol en selección gana el fútbol 2 a 1 2 a 1 listo se acabó últimas palabras Janikson para irnos en selección nacional el béisbol el fútbol perdón en ligas internas el béisbol a nivel internacional es fútbol pero en arraigo histórico el béisbol vamos a dejarlo en un punto en un punto Wender últimas palabras para irnos a ver yo creo que es un empate técnico por el punto que dijo Janikson a nivel histórico el béisbol no superes por mucho es empate es empate última conclusión parte de la evolución el béisbol no ha evolucionado por lo tanto está perdiendo escáneos en la popularidad de la sociedad venezolana el fútbol es más famoso Júber yo me he concluido con Mario concluyo concluyo el deporte nacional va a ser el pádel buenas noches es que a mi a mi me dejaron que Júber iba a decir algo del básquet pero no sé Daniel conclusión se domaron solo en el béisbol concluye on conclución yo creo que para poder darle un cierre para que todos estemos contentos para que todos estemos contentos podemos decir podemos llegar a decir que ahorita es un empate pero que en unos años el béisbol se murió vamos a poder decir vamos a poder decir eso para que esa sea la conclusión para que esa sea la conclusión general pero eso no quita que en la realidad eso no quita que en la realidad guardame ok pero eso no quita que en la realidad el fútbol venezolano bueno el fútbol en Venezuela sea más popular y fue un placer haberles dado clases el día de hoy cerramos con los comentarios yo concluyo diciendo simple y sencillamente que Venezuela actualmente es más futbolera y simple y sencillamente me fundamento en que las nuevas generaciones están pendientes del fútbol bueno esto fue todo mi gente terminó todo quinto episodio con todos juntos bueno nada gracias a ustedes por estar por aquí gracias por debatir gracias por comentar gracias por estar presentes por quedarse esperamos que la semana que viene vuelvan a repetir con nosotros acá en el live para volver a hablar de lo que sea que se nos ocurra para la semana que viene nosotros somos varios por aquí tenemos a Daniel Luzardo Júber Ruiz tenemos a Jannickson Sports que no me sé el apellido mala mía Jannickson disculpame tenemos a Mario González tenemos a Wender Mr. Beneco que tampoco me sé su apellido mala mía y José David Sánchez el que les habla muchas gracias por estar aquí y bueno nos encontramos la semana que viene chao pues carnaval toda la vida negra azul es mi pasión si no te veo se me parte el corazón carnaval toda la vida negra azul es mi pasión si no te veo se me parte el corazón no te veo no te veo no te veo chico chico